Hola papi Hola papi Hola papi Es la felicidad Híjole Se macho mas que la mali Es que ando malo la gripe Me engañó a comer pastel Me hizo asi mire mi pele pasaba Nooo Ella me dijo denle a mi tia Esta glenda Oye a mi me sabe el tío Aquí hay bullying para todos Ah si Solo para mi baile Bueno, creo que ya se terminó de repartir lo que es el pastelito Y el agua va a estar ahí al ratito Mmm Ya chepe ya le dieron Ya 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 Aquí esta tambien Elisa Elis tambien Algo manchado Si 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 Y mas que suavecito la Como se llama esta la cremita Esta rico el pastel Si 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 Bueno amigos Estamos finalizando Ya con Terminando el pastel va Bien Estamos finalizando Usted ya terminó va Ya Verdad No Estar grabando ¿De veras? ¿No crees? ¿Está grabando de veras? ¿No estoy grabando? ¡Ah! ¡Sí, está grabando! ¡Puede mí un solo se levantó de la silla! Bueno, la verdad que... Bueno, nosotros nos divertimos bastante al lado de todos ustedes, al lado de la familia de Marlene. Estamos compartiendo, comiendo, pasándola de lo mejor. Y, pues, una linda tarde al lado de ellos, pa. Y, pues, creo que... Sí, está bien rico. ¿Qué tal te la pasaste? ¿Isa aquí, al lado de Marlene? ¡Contento! Estamos compartiendo alegría. Dice que así va a salir ahora en la calle, con su cartel, comparte alegría. ¿Entonces? Va, entonces... Marlene, ¿será que puedes pasar aquí enfrente? Aquí. ¡Ajá, porfa! Y mirando para... para... para el fondo también. Sí, ahí. Sí, ahí. Pero hoy sí cerrados los ojos. Cerrados los ojos. Cerrados los ojos. Cerrados los ojos. Ya entran, pero cierren la piñada, ven, que le cae por los ojos. No, vente. ¡Venga! 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 ¡Déjale, pues! ¡Venga! 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 Ahí, ahí está bien. ¡Venga! ¡Venga, vamos a tapar! ¡Venga! 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 Ahí está. ¡Venga! 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 Bueno, a lo caliente. ¡Venga! ¡Venga! Pues, pues, que no veas, carita, quiero... ...no va a tener falta. ¿Dónde hay? ¿En el vidrio está viendo? ¿De verdad no está? Aquí en frente hay vidrio ¿No ve nada? De nuevo, de nuevo, de nuevo ¡Ganamos! 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 ¡Gajaja! Esa leele lo que dice ahí Ah, fuera, o no sabe que es ella Ah, leelo, ajá, leelo mal, ¿qué dice? En voz alta Eso ¡Feliz cumpleaños, Babi! ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños, Babi! También Entonces, pues, yo dije lo que tenía que decir Perdón, si le dije algo De verdad, gracias a todos Y feliz cumpleaños, hoy sí, de verdad ¡Eso! ¿Eso es el que faltaba, Babi? Falta va, esa Ah, sí, feliz cumpleaños, sí ¡Ay, qué árbitro! ¿Alguien no hay lo que necesitan al campo? Pero, árbitro más panzón ese ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es el pastor Aguante! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¿Qué le voy a agregar a Malin? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, pues, muchísimas gracias La verdad que no me... No me esperaba el falle El falle de paz Ahí está ahí, de verdad Gracias Está muy bonita ¿Qué no es nada? ¿Qué no es nada? Muchas gracias Estamos en el rango ¡Eso! ¡A por otro año, de verdad! ¡A por otro año! Muchas gracias ¡Bien! ¡Otro año! ¡Eso! Ahí está! ¡Felicidades a ver Malin! Y pasártela bien el día de hoy Y todos los días Todos los días Que Dios nos regale de vida Díganle feliz cumpleaños a sus hermanas O quienes están ahí ¡A las tres! ¡Feliz cumpleaños a Marlin! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y pues creo que vamos a continuar en un próximo video ¡Así es! Muchas gracias por vernos ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Arbitro! ¡Arbitro! ¡Arbitro gordito!